hola qué tal compañeros y compañeras vamos a hacer algo que generalmente en el canal no hacemos y es que me han dado la sorpresa sobre todo un buen amigo algo que yo no me esperaba pero no me esperaba para nada para nada me ha dado la sorpresa de bueno la verdad es que me ha dicho tienes en mi coche una muñequita una muñequita una muñequita que es una nada más y nada menos que una huya la máxima la de 22 pulgadas vale la probé con él la probé con él la verdad es que me gustó muchísimo y dije bueno pues me la compraré no sé cuándo si para enero febrero marzo abril mayo no lo sé ahora mismo no puedo y resulta que a la noche a la mañana me encuentro con que con que precisamente lo he visto hoy y me he encontrado con que dice tengo aquí una cosita para ti y tal digo no puede ser no puede ser y sí que podría ser la que estoy súper nervioso estoy emocionado no se me nota pero cuando lo vi como para mí esto es muy importante es una tableta digitalizadora encima la mejor equiparable a una cinti la mejor de la casa huya la más grande que por cierto tenía que apartar no sé si lo habéis visto lo tengo por ahí apartado el monitor tengo apartar el monitor a un lado para darle paso a esta maravilla maravilla que no tiene nada que envidiar bajo mi punto de vista por lo que yo he probado por las críticas que han habido no tiene nada que ver no tiene nada que envidiar con una cinti que sí que una cinti pues tiene mucho prestigio tiene mucha marca tiene mucha historia pero yo he probado la huya en la canvas pro de 22 pulgadas y es una maravilla esta va a ser además que más grande casi que mi monitor de 21 pulgadas son 22 pulgadas de hecho he tenido que hacer aquí un hueco porque no tengo más hueco la canvas de 22 pulgadas estoy la verdad que un poco no sé estoy exhausto de hecho ni me lo creo no me lo creo porque porque realmente hasta aquí no este año la verdad que no podía permitirme comprarme esto concretamente este año y me ha dicho mi amigo oye que viene con esta tarjetita esta es una tarjetita de agradecimiento por elegir huya vale y viene con dice gracias por elegir huya nuestro objetivo para que estés 100% feliz con este nuevo producto de huya si tú necesitas nueva asistencia por favor no dudes en contactar con nosotros nosotros estaremos con muy contentos de ayudarte en la mejor manera posible vale y aquí tenemos dos las marcas lo que es el hrq o el hq el certificado ese que tienes para que lo lea el móvil pero como veis está todo súper bien presentado teclado ver cómo lo pongo luego yo todo esto para recomendarlo porque es es grandísimo yo también puedo comprar todo el libro pero hemos cogido cómo lo he puesto 2 3 a me 2 y 3 y y 2 y estamos ahí vendrán también Tornillos, esto lo guardaré arriba que tengo ahí un cuarto con todos los aparatos para la garantía y demás, bueno pues como veréis vamos a ver en detalle con que viene, viene con una llave de Allen, viene con su soporte para poder trabajar en vertical, puedes elegir el grado de inclinación, estoy nervioso hasta quitarmelo, tengo que ver esto como funciona, voy a ver esto como va, me imagino que es apretando, esto tiene que ser apretando, a ver, aprietas, ahora separando, ah, pulsando aquí, bueno, luego lo miraré, vienen los drivers, viene el guante, vienen un par de guantes, por cierto un acierto, muchas veces viene solo un guante, vale, hay otros, hay otros, eh, otras tabletas, que el soporte no es tan resistente, es de hierro, vale, que no es de plástico, es un hierro, y está muy pero que muy bien, su transformador, su pluma, que por cierto Huion viene con una pluma que no tiene, que no tiene pilas, igual que Cintiq, cosa que se agradece, porque a mí las plumas con pilas no me gustan nada, el tacto, no sé si se puede ver a la cámara, pero la zona que se coge, es como una, tiene como una gomita para que lo agarres, lo agarres bien, la verdad es que se siente igual que cuando yo tenía, eh, la, el agua con intuos, cuando lo compraron para la empresa, la primera que tuve, y por cierto también, eh, registra, eh, grados de inclinación, de hecho ya os digo que esta es la tope de gama de, de, a fecha de hoy, eh, a fecha de hoy, de Huion, es una maravilla, bueno, me imagino que aquí el enchufe americano, el enchufe europeo, la conexión USB, la tableta, el soporte de la tableta, la verdad es que pesa bastante, está bastante bien, y me imagino que tal vez dentro lleve algo, sí, vale, y dentro lleva varias, varias puntas, vale, cosa que se agradece también, la verdad es que yo no sé el resto de los modelos, pero, concretamente este modelo es una barbaridad, es una maravilla, y ahora vamos a ver, vamos a apartar aquí los cuatro tornillos que serán para el soporte, vamos a guardar esto, aquí tiene, para ponerlo con el HDMI, y para ponerlo con la, la otra conexión, la, no me acuerdo ahora el nombre, no es la RGB, es la otra, vale, que tiene más definición, tiene más calidad, y bueno, ya para finalizar, tenemos la pantalla táctil, y con esto ya concluimos, que viene muy bien empaquetada, viene muy bien protegida, y por cierto, una de las cosas que a mí me gusta mucho, por favor no quitar la máscara para usar, esta máscara que no podemos usar, vale, bueno, deciros que me gusta mucho porque todos son configurables, todo esto es configurable, esto también es configurable, vale, sobre todo esto equivale a la ruleta del ratón, y me gusta que tenga botones en los dos lados, vale, en el sentido de que, tanto para diestros como para zurdos, pues viene muy bien, vale, no sé si Cintic también lo tiene este detalle, pero yo que soy zurdo, pues me viene muy bien tener el teclado por aquí, y bueno pues, decirle que muchísimas gracias, no sabes cuánto, cuánta ilusión me ha hecho, la verdad es que iba a echarme una siesta y demás, y no creo que me vaya a echar la siesta, voy a estar montando esto como ya mi familia me imagino que lo esperaba y lo sabía, y que nada, que con el primer trabajo, esto se resuelve pronto, montamos una juerga, vale, nos vemos, un abrazo a todos, y gracias amigo.